Aquí van a montar el toro mecánico Aquí el toro mecánico, el ranch del milagro ¡Las en el toro! Aquí van a montar el toro mecánico Aquí están las contrataciones ¡Ay cabrón! Se mira bien Eventos López, pero no se mira el número del teléfono ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! 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 el sombrero, aviéntalo, aviéntalo, el sombrero. No se ve, caripeo de medianoche. Vámonos. 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 Ey, con todas las botas. Chío, ey. Con todas las botas. Sí. Vámonos. Vámonos. No, con todas las botas. Sí. Sigue. Sigue. Dale, dale, dale. Con todas las botas. Ponte las. No, este, ponte las. No, subele. Haga lo que se eche. Ay, para arriba, ayúdale, la grabo Ahí va Ayúdale, la grabo Ándale Ñendo Ñendo A ver, ¿dónde está? Recárgate por atrás, recárgate Recárgate, echa los pies hasta enfrente Echa los pies hasta enfrente Porque voy a hacer, porque voy a hacer Si tu María se fue Uuuuh, y va sin mando a los recíos Uuuuuuh ¿Eh? Porque voy a hacer, porque voy a hacer Porque voy a hacer, si tu María se fue Ahhhh Para ti que estuvo ¿Eh? Porque nos acercó La creación de que se me fue la María Es la María que fue A ver, hey, que alguien ya me, por favor, que alguien ya, saque a Juana ahí del cuadrilátero. ¡Juan! Ya, párale, Juan. ¡Ea, ea! ¡Ea, sigue, sigue! La señora que tiene dos pies, que se suba, por favor. ¡Ey, Adán! ¡No me paga así! Espera, espectáculo show, en vivo, gratis para todos ustedes. A las tres, que se escuche el aplauso para Adán. ¡Una, dos, tres! ¡Encazo! En el Rancho El Milagro. Hay que ver, hay música, hay bebida, hay tragazón y show. En la producción no lo puede tocar, así ni dos años. Se lo van a llevar al voto y no alcanza, eso no alcanza alianza, ¿eh? ¡Ea! ¡Una, dos, tres! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos, vámonos, para arriba! Que pise ahí, ahí está macizo, ahí. Parece que le tienen miedo al toro. Agárrenlo, lásenlo al toro. Lásen el toro, lásenlo. Lásenlo, lásenlo. Ahí va, ahí va, ya va, ya va, ya va, llegando. ¡Vamos, vámonos! ¡Venga, de todo lo que se puede! ¡Vamos, vamos! ¡Ésele! ¡Esto, pongo más! ¡Bravo! ¡Ya, se pudo! ¡Esto! ¡Órale! ¡Ahí va! ¡Ella, con que se subió al toro, ya no! ¡Yo con ocho minutos! ¡Vamos! ¡Excelente, excellent! ¡Ámbro! ¡Agarren, señorita! ¡A una, a dos! ¡Agarren eso! ¡Esto, no es que no! ¡Esto, no es que no! ¡Ámbro! no sé como dice la canción arriba izquierda, derecha, para enfrente hay que ver otra vez el rey izquierda, arriba para abajo y para enfrente aguas, aguas aguas, aguas se cae, se cae se cae, se cae salte, salte, salte salte siguiente, siguiente aguas porque la pisa pero ya otra vez, otra vez otra vez, quiere subir otra vez otra vez otra vez aguas, aguas agárrala, agárrala 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 voy a un placer traer una ролita Gracias por ver el video.